Voy a hablarles de un youtuber que apenas va comenzando Ponte al tiro si lo ves en la calle, te anda bromeando Todo empezó, con el que se duerma pierde Hola mujer, ¿qué estás haciendo? Me estoy pintando ¿Estás pintando, joreando? Sí Mi gente, como ya lo dieron en el título y la miniatura Pues hoy solamente vamos a grabar un día muy especial Donde vamos a celebrar el cumpleaños de la Martunga Tres años ¿Cuántos cumples, amor? Veintiocho ¿Veintiocho años? Veintiocho años y te ves más pollita, amor, te ves más pollita Ya me vas pendiente que andas conmigo en la calle A ver si se hace esta cuna Pues yo, que yo ya tengo, ¿qué? Yo tengo 34 años Cosas que me mantienen humilde ¿A dónde vamos a ir, Jajaja? A la madura ¿A qué? ¿Por qué? Porque es mi lugar favorito Para mi lugar favorito y para que también es el cumpleaños de mi mamá Cumpleaños de mi mamá ¿Cuántos cumple tu mamá, hija? Veintiocho años ¡Venga, tú ya estás roca! Bueno, mamacita, ahí viene la bruja Ahí viene la, la, la No, cuidado con Chucky Ahí viene Chucky Chucky ¿Qué? ¿Estás enojada o qué? ¿Eh? ¿Estás enojada? ¿Sí? No, no, no ¿Por qué te pintaste la trompa? Ah, sí Ella no puede salir de la casa sin pintarse la trompa Ay, no No me digas que tienes novio Porque te voy a arreglar No, no es esto Ah, bueno Bueno, gente Pues vamos a continuar grabando este, este pequeño videoblog Espero que les guste Y pues vean cómo vamos a festejar a la maratunga Mira, ¿a dónde llegamos? Hola, Zadula Hola, Zadula Mira qué bonito Llegamos que era de la Duda A la de la Duda Llegamos de la Duda ¿Dónde llegamos, Kira? A la de la Duda A la de la Duda Ahí mismo Mira qué bonito Qué chulado Tener una casota así con jefe Sí Hombre No quieren nada No quieren nada, tonto Mira qué era Los caballos Están saliendo los caballeros Ahí están saliendo los caballeros Eso no va a ser fielo ¿Eh? Eso es fielo Fielo ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Qué? ¿No te gustó? Qué bonito ¿No te gustó? Sí Mira el tirón que me pegué Para podértelo conseguir ¿Por qué? Porque ya era noche Y yo ya no pude salir Y tuve que hablarle a mi hermano El coqui Y después me lo compré Y me lo llevaron a la noche Y dije yo Se va a despertar a Marta Te juro que esta persona Que te iba a despertar Y no iba a poder hacer Nadie iba a arruinar La sorpresa ¿Te gustó? Sí, gracias ¿Está bonita, hija? Sí, sí, es bonita ¿Eh? ¿Está bonita? ¿Y qué le regalaste tú? Ah, unas cartitas Ahorita la vas a leer, ¿no? No, no la voy a leer No la voy a leer ¿Por qué? Ah, bueno No la voy a leer Camila es muy... ¿Muy qué? Es que no me chasen Sí Muy expresiva Sí Bueno, vámonos a comer Porque ya tengo hambre Vámonos, amor Sale Ah, tú me estás grabando Me estás haciendo paparazzi No me estás grabando, señorita Eh, no me hagas paparazzi Quito su cámara de aquí, por favor Mira qué bonita, hija Lo bonito ya viste ¿Quieres tomar una foto aquí? ¿Quieres tomar una foto? Sí Está bueno A ver, Ros, ahí te regresamos Vamos a tomar una foto Ven, hija, para que le ponga las pulseras Está bien Córrele, ahí quién gana Ven, quién gana, ven, quién gana Está bien solo, mira Está bien solo, está a gusto Está bien a gusto Otro día venimos, está bien lleno Está bien lleno y... ¿Tienes que hacer tiempo? Espera Oye, espérate Y que lleguemos y esté cerrado No, pues esté cerrado Sí A ver, amor Miren los caballitos, hija Aquí se enseñó Ahora se van a subir Ya que desayunamos ¿Pero que se vayan a desayunar? Se los voy a prestar Para que lo carguen Ustedes solitas No, diga Para que se suban, pues Sí, ahorita se los presto yo Bienvenidos Ándale, gracias, jefe Adiós Mi caballito es que es bonito ¿Eh? La caballito es que es bonita Es bonita, hija Mirad, qué bonito Qué padre Qué bonito está, era Ay, qué bonito Está bonito Oye, vamos a ir por allá, hija Espérate, ya te Vamos a ir por la pulsera, vente Ven, estamos por la pulsera, córrele Sí Córrele, córrele Ahora hay trenza ¿Eh, hija, ambos? Vamos Tengo hambre Mira, hija Esas son las trenzas No te voy a tomar fotos Te pones, no te voy a tomar fotos Son las trenzas de los caballos, mira Tienes de los caballos Todas las trenzas ¿Eh? ¿Y por qué le pusieron las colitas? No sé, hija No sé por qué Ahorita vamos a preguntar Vale Vamos, vente Hay una seda ahí Sí Una rata Un conejo Una rata, ¿no es una rata? No, es un conejito ¿Un conejito? ¿Un conejito? Es un conejito Mira, dale a enseñar Qué bonito Mira No, vamos a quedar conmigo Ey, no es mía, es tuyo Todo esto es tuyo Todo esto es tuyo Dile, ¿cuál es jugar? Esa mía Gracias, gracias Vámonos Mira Yo ¿Eh? Amo ese café de olla ¿Café de olla? Sí, nada ¿Ustedes me trajeron una leche o no? Mira, yo quiero, yo quiero ¿Ah? ¿Ah? ¿Quieres leche de olla? Ah, qué sabroso está ¿Te pongo leche a ver? ¿Me abriste leche ya, mami? Ah, sí, ok Aprovechito, pues Igualmente ¿Qué quieres? No, no, yo no ¿Tú come? Ay, bueno Es muy sabroso ¿Qué te pediste? Yo pedí la chicha Un negotito Un negotito con papas Esto es bistec Una sautita Un picolito La birria Y un huevo que me acabo de comer Inga, te comiste el huevo Y cafecito de olla Un quesito con los sototos Otra sototos nomás Muy bien Sí Gracias ¿Qué pedí esto? Un calito de Es birria, hija De birria Y un jugo De granja De taranja Rautitas Sí, es de tamales Tantichas, de limón Y es de birria Birria Mi mamá, pues birria Y yo Tamales, bistec Y machacé con papas Y la birria Mira Ahorita vamos a ver Qué más Más te pides Vamos a oyepear Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Por qué? No, a ver Vamos a bailar No, usted no se paren la señora ¿Eh? La señora se paren siempre a bailar No, usted no se paren más El papo ¿Qué te trajo la caminona? Una carta Una carta que dice No escribe muy bien Ay, disculpenla Ay, Camila No sé Es que escribe en hebreo La camina Que no te llamas ¿Ester es tú? Ay, mi ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dice ahí? Perdón por no ¿Qué dice ahí? Perdón por no saber Ah, qué ¿Qué me dibujó? Soy yo Ah, sí, sí Tengo ahorita Igualita Está Igualita Obra de arte La casa A ver No te bailar Para que no haya clases de baile ¿Cómo bailaría esas canciones? Allá Baila, baila Sí, pero baila pues Baila Sí, baila así Mira Si bailas Te bailas Te bailas Te bailas Te bailas Te bailas Te bailas Baila, baila pues ¿Cómo cholo? ¿Cómo cholo? ¿Cómo cholo? Hija ¿Dónde está? Mira Este que estaba ahí se parece al mío ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Él ¿Tú ganaste? ¿Un volado? Ahí va el volado A ver, ahí va ¿Qué le vas? Águila Dicimos Usted sol, ¿verdad? Usted letra Ay, ganaste Ganó ella ¡Revancha! Dale pues Otra vez La última Y se va Águila Cara Y ganó ella ¡Revancha! ¡Habla pues hija! ¡Súbete, súbete! ¡Vamos a ver a tu hermana! ¡Vamos a ver a tu hermana! ¡Vente! ¡Arriba mi princesa! ¡Sobre! ¡Legarte bien hija! Tranquilo ¿Qué? 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 Me hagas hacia para adelante ¿Me hagas hacia para adelante? ¿Aquí? ¡Oh! Con esta manita ¿Qué? ¿De aquí? Y esta la tiro así Tu manita siempre Aquí arriba así ¿Pueda la vuelta a la derecha O a la izquierda? ¿Ok? La mano arriba Agua Dale vuelta Hija, dale vuelta Listo Nomás no voy a correr Juan ¿Tú te vas a subir así ¿Tú te vas a subir a la derecha? ¿Tú te vas a subir a la derecha? ¿Tú te vas a subir a la derecha? Sí ¡Hala pues! ¡Arriba mi niña! ¡Vamos! ¡Vamos! Una piernita para acá mi amor ¿Una piernita para acá? Una para acá hija No, no, ándale Sí ¿Eso? ¿Quiste grande entonces? Mira ¿Es chiquita o no? Con esta manita aquí Bien Y esta la quiero aquí Pero aquí arriba así Cuando yo te diga Mamá dale vuelta conmigo Le vas a subir así Ustedes la manita arriba ¡Ah! Arriba la manita Bájala, arriba Ahí va la chamacona No, si este es un chuki mi gente Es un chuki Le dije que si quería el caballo chiquito No, pues ya aquí hizo el grande Y allá viene el grande, la canija Vean trabancada la muchachona esta ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Qué te gusto? ¿Si? ¿Te lo va a estar bien? ¿Te divertiste o no? No tengo miedo hija No tengo miedo hija ¿No? El primer día se me ha dado miedo Me quiero moto otra vez Fregala, muchacha, ¿qué tal por acá de aquí? ¿Cómo traje esta manita? ¿Eh? Te traje la banda otra vez ¿Vas a dar? ¿No? Ah, bueno Se ve bien rico, eh Bien, vamos a ver Quiero ¿Dónde está ahí, mano? ¿Dónde está? 3, 2, 1 Agua, no vas a salir volando para allá, para el agua Ey, Camila Vájate para acá, hija Ahí hay unos cocodrilos, eh Ahí mire que pasó un cocodrilo Ahí va, ahí va, ahí va 3 3, 2, 1 Uuuuuh Ay, yo quiero ¿Te quieres oír tú? Sí, desde hace ratito y la queremos ¿Qué? ¿Qué era, apriete, hija? Esto es una de la flacuna, esta De la pala de escoba ¿Qué era? ¿Eh? ¡Ay, lo colombia! ¿Paseate para poner la cumpleañera? Se supone que tiene que pasear Sí, mira, mira Mira que hay que hacer No, la chica está muy bajita Así que no se pegan los pies ahí No, no pega Mira, le pegan a la chica Ah, nada de suerte ¿A qué suerte tu mamá, hija? Aquel yo creo, mira ¿A qué tal suya? Sí, yo tomo su día en aquel Sí, yo tomo su día en aquel Ay, pues me tolamos Bueno pues amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Mi pequeño festejo de cumpleaños Algo tranquilo Porque Muchos ya saben Y nosotros no Pero ya no tomamos alcohol Y pues Decidimos pasarla tranquilos Con mis hijas Mi mamá Mi esposo Y pues Hasta aquí el video de hoy Gracias Bye Voy a hablarles de un youtuber Que apenas va comenzando Ponte al tiro Si lo ves en la calle Te anda bromeando Todo empezó Con el que se duerma Pierde Es el Ramonchi Desde Culiacán Puro reto